Bueno ¿Se ve? ¿Puedo acercar más? A ver Sí Acerco más ¿Ve? ¿Qué tal? Nos vamos agradecidas A la ciudad de Puno Adiós El lago El lago y todo Regresando ya de las islas de los Uros Ya los Uros quedó atrás Y ahora estamos llegando a Puno ¿Ah? ¿Qué tal? Excelente Una buena toma ¿Ya? Ya, está bien ¿Qué tal? 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 ¿Qué tal?